Música Ser ciudadano nos obliga a cumplir nuestros debiles y conocer nuestros derechos. La convivencia es la clave para entender y vivir en sociedad. Desde lo más sencillo, buenos modales, ser respetuosos y responsables. Debemos cumplirlo con la misma responsabilidad y disciplina. Estarar en nuestra sociedad un punto mejor. Música